Ah, nada más me dieron ya. ¿De esta? 3 o 5, ¿no? ¿De este lado, señor, por favor? ¿Aquí al centro, señor? ¿Ahora aquí? ¿Y al frente, señor? ¿Este lado? ¿Al frente, señor? Oye, señor. Ya la segunda vez que me participé hoy, me acuerdo que en una entrevista que me hicieron a mi papá, dijo de esa ocasión. No, no he visto la revista de las fotos de mi hija, y ahora parece que entrevista. Fíjate un poco de esto, cómo fue que se decidió de esta manera. Pues fue la idea de Alfredo, para variar. Yo, la verdad, híjole, se me hacía como muy incómodo. Yo decía, bueno, y que me va a preguntar todo. Pero no, no, sí, porque no los que... O sea, ¿sabes? Porque cada quien en su onda no... A mí sí me... Yo sí siento bien raro, cuando veo a tus conscientes y me están dando suegro. Y le digo, híjole... O sea, a mí me sacaré una. Entonces, bueno, le digo, bueno, pues le dije a él, y luego luego le digo que sí. Y este... Pero, ¿está aprendido esto o no está aprendido? Sí, está aprendido. Sí, está aprendido, está aprendido. Yo creo que como un amigo, mi papá es mi mejor amigo. Entonces no hubo ningún problema, no... No hubo preguntas acá. O sea, no, me voy a escribir, me dejo... ...miguita todavía. Entonces... Se alargó mucho la... La entrevista completa, está en video, en la página de Playboy. No. Obviamente con más palabras artesanales. Creo que la leí, sí la editaron muchísimo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, si la quieren ver completa, ahí está. ¿Te hiciste más cómoda con otras fotos? ¿Cómo? ¿Algo diferente? Este... Sí. Fíjate que sí, porque en la otra, en el mar, en la arena, y... Y la última fue todo eso. Bueno, para empezar, amaneció lloviendo. Y me enfermé. Y... Estaba nublado, y bueno, teníamos esa idea, ¿no? De lo que eran las fotos. Al final salieron muy padres. Pero sí, al final, era mucho moverme entre la arena, y aquí era un hotel, que está aquí, en Roma, que es una mía, que se llama Conferidas. Que gracias, me prestaron, me dejaron entrar ahí. Gracias, Pepe, ya está aquí. Este... En la arena, era la moto. Yo siempre que... Hay una foto especial de esa revista, que me da mucha risa, porque... no sé cómo fingí sensualidad, o que me estaban confiéndolo. nada más estaba pensando, en Macar, estoy acostada, y era antes de que se metieran, bueno, pues no hubo... pero... la luz. Entonces, esa fue la última, y yo sentía que me iba a caer. Sí fue más rápido esto, sí fue más cómodo, aparte allá, porque era playa, y por más que amaneció lloviendo, hacía mucho calor. Yo estaba sudando mucho, y sí estaba muy... incómodo. Estas estuvieron muchísimo más rápido, y me gustan más. Gracias. 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 No, no, fíjate que no te dejan, desde un problema que hubo con la revista, no sé si hace dos años, o no, o no, o no. Ya no se las mandan, porque hubo alguien que las mecha. Entonces, por eso, por eso cambió mucho, la administración de la revista también, y corrió una monta. Entonces, bueno, las paganas son las que siguen, porque ya no las tenemos. Y sí, yo la vi en una, porque fui a la corneta, y quería llevarla sin la vía, entonces, bueno, a un cambio, andando, ya la conseguí, y me gusta más esa portada, la de la cara que nos trajo. ¿Qué ha hecho con los focos? Pues no las habéis visto, si no las habéis visto, yo imagino, ellos acaban de llegar ayer de Perú, la verdad, cada quien su vida, su bronca, y ahorita, se levantaron por una entrevista a las seis de la mañana, entonces, realmente no, apenas saludé a mi poca ahorita, porque sí que hoy voy a estar, y mañana ya goceadores, y entrevistas, y si no, sí. Pero dices que tu papá te entrevistó, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Y yo, pues mira, al primo, sí que me iba a preguntar, pero al final, luego me confié, porque dije, bueno, él me ve como, no, entonces no se va, nunca, nunca por aquí, como crees, nada más me preguntan, ¿y qué te gustaría, y a dónde te gustaría, y no sé qué, y crees en el amor, cosas así, pero pues no así, se convirtió en una plática más de música, que otra cosa, y sí, se alargó mucho, te digo, la completa está en la página de Playboy. ¿Tu papá no hizo la casa, no? Entre los dos, según esto, pero sí, está segura que fue el primer. Ay, perdón.